Estamos en Madrid, España. 25 de septiembre del año 2021. ¿Con quién vives? Con Silvio. Con Silvio. Aclaren que no dijo compañero, parejo. Con Silvio. Pareja. Mi marido actual. Silvio. Pongamos marido actual. Ya vieron que no hubo una expresión amorosa, romántica, sexy, erótica, sino vivo con Silvio. Estaba pensando en decir sola o con Silvio. Porque viene y se va cuando le da la gana. Como no estamos casados. Pero eso es por regla general que lo hace, viene y se va. Claro. Es por regla. Así es la regla. Es libre. Y yo también. Bueno. ¿Qué estarías dispuesta a cambiar hoy? La soledad. Es muy fácil. Mi abuelo decía que la soledad se termina con compañía. Exacto. Pero no que va y se viene. Me gusta estar en compañía. Ah, pero como ya usted está libre, entonces puede decir, nos vamos y nos venimos, nos vamos y nos venimos. ¿Se va con él? Pues no puedo, él se va a trabajar. ¿Dónde voy a ir yo con él? Él trabaja en construcción. Ah, ¿usted le ayuda a cargar ladrillos? No puedo porque estoy de baja médica. Estoy operada y no puedo levantar pesos. Llevo casi tres años echada. Listo. Soledad. Punto siguiente. Las enfermedades de este cuerpo. ¿Como cuáles? Una operación de la, ¿puedo decir? De la glándula de Bartolino. Fallaron los médicos, los cirujanos y me pincharon el colon. Entonces, colon pinchado. ¿Están escuchando? Le pongo el micrófono. No, estaba pinchando. Colon pinchado. Un dolor de hombro derecho, de muerte. Me está crujiendo. Pero si no se ha muerto, entonces no es de muerte. No, no me he muerto, pero de muerte, el dolor de muerte. La muerte no duele. Estuve muerta, pero no duele. Entonces, el dolor si es de muerte tampoco duele. O mortal. ¿O cómo decirlo? Intenso. En español. Es que en español hay muy claros términos. Dolor intenso no es lo mismo dolor de muerte. Exacto. Dolor intenso. No, no duele. Estuve muerta. ¿Qué más? ¿Por qué tanto? Hombro izquierdo. Derecho. Hombro derecho. Listo. ¿Qué más? He perdido mucho dinero. He perdido casa. Casas. Coches. Perdiendo. No tiene que volver a los casinos. Gustaba mucho a los casinos. No. No. No me gustan los bares, los restaurantes, los casinos. No me gustan. Pues. Intentando ganar dinero rápido, fácil, con estos juegos de... Ya, ya. Pero no son casinos. Son de estos de internet. Bueno, es casino. ¿Cómo se llama eso? Se llama casino virtual. Sí, casino virtual. He perdido dinero jugando en casino virtual. Las casas son en Monopoly, ¿eh? Donde se suele perder. ¿Por qué intuición? Y ustedes saben por qué se llama casino. El español es muy claro en los términos. Porque la gente casi no gana. Casi no. Casi no. Casi nunca. Casi nunca gana. Casi nunca gana. Casi no ganas. No sabía eso. Casi sí pierdes. Sí, pues mira, con tanta descodificación hasta ahora no lo... Había visto. No lo había pensado. No, no me lo... ¿Usted por qué cree que se llama novia? ¿O novio? ¿Novio? Le dije que a ese hombre no le convenía. ¿Novio? Se lo dije que era un tomatrago, un borracho. No vio que era un pago. ¿Y usted por qué cree que se llama nuera? Porque la otra suegra dice, no era la que yo quería para mi hijo. Pues mi suegra no me quiso. Incluso hizo mi primera suegra. Legítima. Incluso me llevó mis datos al curso. Para hacerme... Un exorcismo. Sí. Pero eso es lo que yo lo haceré ahorita a usted para sacarle ese lucifer que tiene por dentro. Muy bien. Oiga, mi suegra no me quiso. ¿Cómo llamaba tu suegra? Ana. Se llamaba también esta ida. Y mi suegro, Nutsu, también ida. Y mi ex marido, Valerian. ¿Ex marido, Valerian? ¿Qué pasó con él? Es que le gustaban todas las chicas. Y la bebida. Le gustaban las chicas y la bebida. Entonces, ¿qué le quitamos? ¿La bebida o las chicas? Yo no le quito nada. Yo me lo he quitado de encima. Lo he soltado. Pero a todos los hombres con los que estuve, a todos les ha gustado la bebida como a mi padre Pavel. O sea que a Silvio también. También le gusta beber, sí. Todos tienen el mismo programa, patrón. ¿Qué le gustaba el licor? Licor, cerveza, vino, de todo. Fumar mucho. Y yo odio el humo. Odio el fumo. Listo. Tengo dos hijos. Sergio, Sergio y Andrés, Adi. Sergio y Andrés. Y los he tenido que abandonar. Y los abandoné. Mantenemos relación por teléfono. Pero... ¿La relación con ellos es mala? No, es buena. ¿Esto para qué lo abandonó? Pues porque en Rumanía nos hemos quedado sin trabajos después de la revolución. Cerraron las fábricas, las minas en Rumanía y yo siendo conductora de un camión en la gravera de carbón, pues nos hemos quedado sin trabajo. Y entonces el trabajo estaba escaso, he trabajado de costulera, he tenido dos bares en Rumanía, tienda de alimentos. Pero como a mi marido le gustaba beber, pues las ganancias se fueron en bebidas y tabaco, y en la comida menos. Y entonces, con dos hijos tenía que mantenerlos para poder estudiar y para poder vivir. ¿Y en la actualidad ellos están aquí o en Rumanía? En Rumanía. No les gusta España. Viven en Rumanía. A mí me criaron los abuelos en vacaciones y en tiempo escolar me crié con mis padres. A los 50 años me he enterado que tengo una hermana mayor por parte de mi padre. Mi padre se llama Elisabetta. Mi padre no la reconoció. En los años 90, he visto una nave extraterrestre. Al lado del bar que tenía. He salido afuera viendo la luz fuerte y despierté a los vecinos que vivían enfrente del bar para que vean ellos también. Esta nave extraterrestre ha venido tres noches seguidas. Visiblemente no hemos visto a nadie, solo hemos sentido la paz. que emanaba esa nave. Y la luz era amarilla, blanca, blanca, amarilla. O sea, no era definida. Era una luz caliente. Sentías paz, tranquilidad. Y nos entendíamos entre nosotros sin hablar. Solo con pensamientos. Después de venir esta nave, en ese año se murió el marido de la vecina de enfrente del bar. Yo he cerrado el bar. Y de la otra vecina se separaron. Sí, pues no tiene la culpa de la nave. No. Pero no ha traído nada bueno. O sea... Esa nave, digo yo. No sé si... Tampoco trajo nada malo. Separación. Sí. ¿Y usted por qué la culpa? A usted le costa. No, no le culpo. O sea, quiero saber si esa nave ha cambiado algo en nuestras vidas o no. Porque... Muy fácil. Facilísimo. Dígame usted la verdad. No diga mentira porque me la pillo. Antes de la nave, María era de una manera y después de la nave, María era de otra manera. No, si lo tiene que pensar es porque lo duda. Si lo duda es porque no está segura. Y si no está segura, usted no puede asegurar algo que duda. O sea, algo he cambiado. O sea, no... Después de la nave ya no tenía miedo a nadie. Entonces sí cambió positivamente. Si ve que las naves traen cosas buenas. Le quitó un miedo que tenía la gente. Ya... Ya tenía... Como más... Poder de defenderme. Van dos puntos positivos. Ojalá vinieran a veces así todos los días. Pero también estoy pensando en las... O así tenía que ser. Tener poder de separaciones. Las tres vecinas, digamos, que hemos sido. Por los maltratos que hemos sufrido las tres. O sea, no tiene nada que ver con la nave. Pero nos hemos separado después de esa nave. Las tres. A una se le murió el marido y las otras dos nos hemos separado. Hemos abandonado la familia. ¿Y cómo puede asegurar usted que eso es motivo de la nave? No, no. Yo no lo aseguro. Lo pienso. No lo aseguro porque no lo puedo asegurar. Ah, bueno. Pero es que uno puede pensar muchas cosas que no son. Un ejemplo. Un ejemplo. Cierra los ojos. Y dígame, ¿usted qué piensa de un hombre que va a un motel con una señora casada y está con ella toda la noche en ese motel? ¿Ese hombre está haciendo bien o está haciendo mal? Dígame, ¿qué piensa? Bien. Está haciendo bien. Está haciendo bien. Sí. Pasan ocho días y ese hombre vuelve con una mujer casada al motel y pasan toda la noche al motel. ¿Está haciendo bien? ¿Moralmente bien? ¿O mal? Ya lo está dudando. Está temblando. Listo. Listo, ya. Pues bien, ese hombre no estaba haciendo nada mal hecho. Era el esposo y decidieron pasar una noche en el motel. Ella sí era una mujer casada, claro, y él también era un hombre casado. Imagínense, estaba saliendo un hombre casado con una mujer casada. Y era marido y mujer. Voy al caso dos. Voy al caso dos. ¿Qué piensas tú de un día que es Halloween? Disfraces. Yo trabajo en el hospital y ese día resolví disfrazarme de sirena. ¿Cómo te imaginas mi disfraz? En una falda. Tengo una falda. Larga. La falda es larga. Es guapo. Soy guapo. ¿De qué color es la falda? Azul grisácea. Es una falda azul grisácea. ¿Qué tengo en el pecho? Nada. Listo, estoy descubierto en el pecho. Disfrazado de sirena. Pues le digo una cosa. Si usted le dice eso a mis amigos y al jefe del hospital, me quitan la amistad y me expulsan del trabajo. Es cierto, no lo niego, que salí disfrazado de sirena. Yo salía por la calle gritando ¡Guau! ¡Guau! Abran pasos, soy en ambulancia. Estaba disfrazado de sirena, de ambulancia. Y usted me puso falda larga, azul, tirando a grisácea. Y me puso pecho descubierto y se me veían todas las bellosidades. Imagínese lo que usted se está imaginando no coincidía con la realidad aunque a usted le parecía que sí. Uno se equivoca. Entonces ahora, mientras yo cuento de uno a cinco, háblame de algún momento de tu vida. Niña o grande, ¿cómo llamaba tu abuela? Por parte de la madre, Ana. Sí. Por parte del padre, Juliana. Listo. Listo. Muy bien. Uno. ¿Me vas a hablar de algo de tu vida? ¿Cualquier cosa? Dos. Si era de día o de noche. Tres. Si estaba sola o con alguien. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Cinco. Es un amanecer. Es un amanecer. Es un amanecer. De tarde. De tarde. Los niños están echados. Los niños están echados. Los niños están echados. Mi esposo llega a casa y empieza a gritarme. Mi esposo llega a casa y empieza a gritarme. ¿Por qué estaba un coche parado en frente de la casa? ¿Estaba un coche parado en frente de la casa? Yo no lo sabía. El coche no lo vi. El coche no lo vi. Entonces mi esposo me pega. Mi esposo me pega. Yo le intento dar comida porque acaba de llegar de trabajar. Acaba de llegar de trabajar. Tira la comida. Tira la comida. Me vuelve a pegar. Me vuelve a pegar. Salgo en la calle. Salgo a la calle. Es fiesta. Es fiesta. Es navidad. Navidad. Estoy descalza. Salgo afuera por mí y me sigue pegando. Un vecino pasa con su mujer por frente de la casa. Me intenta defender. En ese instante me escapo y me escondo. Me escondo en la casa de vecino de frente. Me quedo allí hasta que anochece. ¿Anochece? Mis hijos salen afuera a decirme que me vaya. Que me esconda. Mis hijos dicen que salga y me esconda. Y que cuando su papá va a dormir me van a abrir la puerta. Mis hijos están aterrorizados. Pasan el tiempo. Salgo de la casa del vecino. Porque los vecinos les tenía miedo. salgo en el corral y me voy me voy al camino hacia la escuela hay unas casas que no están habitadas me escondo allí en el corral había unos maízes cortados la planta del maíz cortado después de la recolta y me escondo allí entonces recuerdo que lo mismo ha hecho el judío con el que trabajé antes de casarme en el periodo de lo que era hace frío muy frío está nevando me pregunto apenas estoy de unas horas allí vaya vaya mientras estás allí escondida quiero hablar con Valeria permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambias Valeria dame tu versión ¿qué es lo que te sucede con María Marcela? la amo mucho la amo mucho no quiero que hable con nadie ni que la vea nadie es mía ¿y alguien te la dio? porque para uno alegar que es propiedad o que un notario testifica que es propiedad o la mamá se la regaló le digo tome esta joven que no la necesito ¿y qué te basas para decir que María Marcela es tuya? yo la quiero ¿y la cuidas? ¿la mimas? de veces cuando ah, entonces yo pregunto ¿a quién quieres más? ¿las curvas de la botella con el licor o las curvas de María Marcela en ese cuerpo tan espectacular? ¿cuáles curvas prefieres? las de ella entonces ¿por qué la cambias por esa botella de licor? ¿por qué no estás con ella todo el tiempo en vez de estar en el bar? porque ella me regaña ¿cómo así? ella te regaña cuando estás en la casa con ella sí entonces no lo entiendo o sea que tú la amas a ella pero ella no te ama a ti sí me ama pero yo me enciendo muy rápido eres un hombre ardiente y entonces ella te regaña porque estás demasiado ardiente y la estás quemando explícame eso Valeria y ella sabía y ella sabía que tú eras ardiente antes de casarse no no lo sabía y entonces ¿qué cara hizo ella cuando tú le dijiste que querías más que ibas para el segundo? se asustó ella se asustó y entonces ¿cómo la convenciste de que arrancaran para el segundo? en Rumanía los machos manda ajá entonces le dijiste vámonos que estoy enamorado de ti quiero estar contigo ahí haciendo lo que hacen hombre y mujer y entonces ella aceptó o no no aceptó pero la obligó entonces la obligaste ella tiene que hacer lo que le digo así es muy fácil pero yo te voy a poner un ejemplo Valeria imagina que yo tengo un hilo y tengo una aguja y obligo a alguien a que me sostenga la aguja mientras yo la enhebro y le digo usted tiene que tenerme la aguja y es una aguja grande de ojo grande téngamela y lo obligo y yo luego con el hilo trato de ensartar la aguja pero ¿qué sucede con la persona a la que yo estoy obligando que tenga la aguja quieta si la empieza a mover? ¿cómo hago para ensartarla si se mueve? imposible entonces tú la obligabas y ¿qué? ¿y si lo lograbas? sí ¿y cómo hacías sabiendo que ella se movía? pues la pegaba y la amabas entonces ¿qué es eso? es que amar y querer es distinto Valeria yo puedo querer un reloj puedo querer un coche puedo querer una casa puedo querer unos zapatos pero amar es distinto es otra cosa muy diferente te voy a poner un ejemplo bíblico hace muchos años a un soldado romano le tocó ir a atender un caso de dos mujeres que se estaban peleando por un bebé Petronila y Anacleta que yo lo quiero si usted lo quiere yo lo quiero más y se agarraban de las mechas del pelo se tiraban al suelo se jalaban la túnica porque era una época muy vieja y un soldado fue a atender el caso y le preguntó a Anacleta ¿usted quiere al bebé? si yo lo quiero le preguntó a Anaconda ¿usted quiere el bebé? si yo también lo quiero y el soldado se rascaba la cabeza y no sabía qué hacer con ese escudo y esa lanza estaba nervioso entonces llevó a las dos mujeres detenidas a donde el rey Salomón dijo su maestad aquí tengo un par de lesbianas que se están peleando por un mismo bebé que esta la quiere que esta también lo quiere que yo no sé qué y Salo porque bíblicamente los que lo amaban le decían Salo Salomón le digo soldado este caso está súper fácil de resolver prepare su espada yo voy a contar de unas cinco y cuando yo diga cinco usted parte el bebé por toda la mitad pero eso sí calcule bien porque si no después esta Anaconda o esta Anaconda empiezan a decir que la engañamos uno cuando iba en cuatro Anacleta se tiró al suelo se le puso a los pies de su maestad Salomón y le digo su maestad es cierto que yo quiero el niño pero también lo amo y no quiero que le suceda nada al niño déselo a Anaconda y en ese momento Salomón dijo soldado ya sé quién es la verdadera madre aquella que lo amaba y estaba dispuesta a desprenderse de él con tal de que no le sucediera nada dele el niño a Anacleta es de ella pues bien Valeria tú amas o tú quieres a María Marcela te lo advierto si la amas estarías dispuesta a desprenderte de ella para que ella sea feliz si la quieres ahí sí no importa la felicidad de ella si no es la suya ¿usted la ama o la quiere? sí la amo entonces permita que ella haga su vida permita que ella mire a otros permite que ella salga ¿lo harías? no entonces no la amas la quieres que es distinto la quiero sumisa la quiero dominada la quiero como objeto sexual la quiero por la que ella no es un objeto ella es un ser humano como usted también tiene emociones tiene sentimientos y si usted sigue así se lo advierto ella también lo va a dejar de querer porque ya dudo que ella lo ame a usted lo estoy dudando ella lleva mi nombre y tiene que hacer lo que yo digo ¿y dónde dice eso? las leyes en la iglesia ah no es que esos curas dicen muchas cosas Valerian cuando me casé me dijo la mujer tiene que ser sumida al marido sumisa sí ¿y qué decía el marido? no decía nada él se cayó ahí si no dices nada Valerian bueno conclusión tú quieres que María Marcela te perdone por haberla tratado como una esclava sexual porque eso fue lo que hiciste y no me lo niegue sí entonces ¿le pides perdón? contésteme primero dos preguntas María Marcela es fea o es linda linda entonces por lo menos dígale algo bueno dígaselo ¿y es inteligente o es tonta? oh muy inteligente entonces dígale otra cosa buena de todas las malas que le dijo ha sido mi jefa en el trabajo listo y como jefa ¿se portaba bien contigo? muy bien ah bueno entonces le pide perdón yo no acostumbro pedir perdón ah no es que el hecho de que uno no tenga costumbre no quiere decir que lo haga hay gente que no tiene costumbre de ir al bar pero de vez en cuando echa una canita al aire y va al bar pero no lo tiene por costumbre es mi mujer ¿por qué le tengo que pedir perdón? porque usted se portó mal con su mujer si es mía a ver los dos brazos que tienes el izquierdo y el derecho son tuyos si perfecto si el brazo izquierdo se hiere se infecta por un error que tú cometiste ¿buscas sanar ese brazo? ¿procuras hacerlo? aunque fue por un error tuyo que se hirió a mí no me importa pero ella me curó muchas veces ah entonces con mayor razón le tiene que pedir perdón eso se entiende no se entiende no vaya dígale eso a un juez ah es que eso se entiende señor juez y ese juicio usted lo pierde porque para los jueces todo tiene que estar escrito en cláusulas convenido notariado notariado no 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 eso de que se entiende que la amo no usted lo tiene que demostrar una persona dice dos más tres igual a cinco y lo tiene que demostrar entonces le pides perdón si eso si es bonito entonces mientras yo tomo café simbólicamente pídale perdón perdóname por no tenerte en cuenta que tú también tienes corazón y apenas ahora se vino a dar cuenta después de que estuvo con ella un tiempo y tuvo dos hijos apenas ahora se da cuenta que tenía corazón pues usted le rompió ese corazón que penitencia le vamos a poner por haberle roto el corazón a una joven linda inteligente que deje de fumar y de beber ¿qué? ¿fumar quién? ¿valerían usted? sí listo entonces la penitencia es que usted deje fumar ¿y qué le quiere decir hoy a esta belleza? que me perdone por no saber darle mi amor listo María ¿lo perdonas? perdonar perdonar no es estar de acuerdo con el otro no eso no es perdonar no tiene que llamar y decirle te voy a mandar una torta de chocolate las que te gustan Aurelio me convenció que te perdone y me voy a inspirar muy bonito en una tarjeta hipócrita mentirosa ¿quién dijo que eso era perdonar? no es un favor que le vas a hacer a Valeria es un favor que le vas a hacer a la mamá de Sergio y de Adi eso es perdonar yo lo he perdonado listo ya lo perdonaste entonces ahora que ya lo perdonaste vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo uno dos otro momento tres cuatro cinco un día de San Pedro me voy con la bici con mi padre Pavel a ver a la abuela cuando llegamos mi abuelo tiene una hacha en la mano y le quiere cortar la cabeza a mi abuela yo tiro la bici y le quito la hacha a mi abuelo y lo empujo y le grito mi abuelo se cae y le dije a la abuela que se vaya mi abuela está temblando cuando llega mi padre levanta al abuelo y le dice ¿por qué ha hecho eso? no hay respuesta amenece a mi abuelo que si le toca una vez más a la abuela lo mato yo tengo unos diez años ¿cómo se llama la abuela? Ana ¿es la abuela materna? sí quiero hablar con ella permítele que se exprese abuela Ana te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro tu nieta María ¿es linda o es fea? es linda entonces abuela dígaselo ¿a todas las nietas les gusta escuchar eso? ya lo sabe ¿y es inteligente? muy inteligente ahora abuela te hago una pregunta personal ¿perdonaste al abuelo? yo sí entonces dígale a su nieta que también lo perdone porque ella quedó impresionada con lo que vio ella lo sabe pero abuela una cosa es saberla y otra cosa es ponerlo en práctica ya se lo he dicho ya se lo has dicho pues usted es la abuela y usted está dos ramas por encima en el árbol familiar denle la orden a su nieta de que perdone a ese viejo porque es un viejo o no abuela mejor dicho es un antesalo al esqueleto un antesalo a la muerte ¿qué significa? le traduzco que está antes de morir porque usted abuela sabe que el viejo está antes de morir entonces convenza a su nieta de que perdone a ese precadáver a ese preesqueleto antes de que se muera porque puede que muera ya para qué para los gusanos es su nieta y usted le pasa la orden usted lleva sus genes por todo ese cuerpo de esa nieta ella lo ha perdonado porque lo quiere mucho ah bueno abuela abuela aprovechando esta comunicación ¿qué le quiere decir hoy a tu nieta linda? que no sufra más no sufras más pues abuela usted me va a ayudar en eso de no sufras más voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver qué le aconsejas en cada punto tenía soledad tú que ya pasaste por aquí ya que viviste estas experiencias terrícolas ¿qué le aconsejas? pues no sé qué decirle ella perdona todo sí abuela pero ahora ya no trata de perdón sino de compañía alguien que esté con ella esos 24 34 años que le faltan ella siempre tiene alguien con ella siempre tiene alguien con ella entonces abuela ¿tu nieta no está en soledad? porque en el diccionario español de la Real Academia Alimeña de la Lengua muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola entonces retiras ese sentimiento que tenía de soledad o se lo colocas en un llavero para que lo tenga de recuerdo no no yo estoy de acuerdo con usted abuela no ¿qué cuento de llaveros? retírele eso y en ese espacio le coloca algo bonito el mar una playa un sol radiante o una noche oscura llena de estrellas y un arco iris nocturno de colores bien bonito todo esto le gusta listo abuela entonces colócale ese arco iris queda una belleza ya los tiene esa luna llena ese montón de estrellas y ese arco iris de extremo a extremo del globo terráqueo de colores eso queda espectacular entonces abuela vamos al punto siguiente tenía el colon pinchado le aplicas un parche y le despinchas el colon le aplicas el bálsamo mágico sanador la embalsamas bien que quede más embalsamada que María Egipcia yo no lo puedo hacer abuela ¿quién crees tú de los ancestros que lo pueda hacer? que le repare el colon a tu nieta linda ¿quién más está contigo en la luz? eso es cosa médica lo de ella es cosa médica entonces dile que vaya al médico usted es la abuela y le puede dar la orden entonces vamos al punto siguiente abuela tenía dolor intenso en el hombro derecho ¿qué estaba somatizando tu nieta o qué trae de una vida pasada? el pecado ¿a qué te refieres con eso abuela? en nuestra religión en nuestra religión es pecado pegar al hombre abuela eso es defensa propia abuela o sea que tu nieta tenía dolor porque le pegó al hombre irresponsable al hombre borracho no abuela el hecho de que sea religión no quiere decir que es la verdad absoluta ¿cuántas religiones hay en el planeta? si una sola religión es verdadera ¿para qué hacen falta las otras? entonces ¿liberas a tu nieta de esas ideas limitantes? sí entonces libérala y aplícale el bálsamo mágico sanador abuela embalsama bien ese hombro de tu nieta cada célula la articulación los músculos los tendones que quede más embalsamada que el faraón ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético Pues vamos a probar. María, alza el brazo que vamos a probar el bálsamo que te aplicó la abuela. María, alza el brazo. María, alza el brazo que vamos a probar el bálsamo que te aplicó la abuela. María, muchas gracias. Ya tu nieta está agradecida. Vamos al punto siguiente. Tu nieta tenía algunas dificultades de entendimiento gramatical ocasional con su suegra. ¿La convences de que la perdonen? ¿La convence de que la perdonen? Han hecho las pases. Ya han hecho las pases. Yo les dije, que el español es muy claro, ya les expliqué que novio viene de novio, le dije que no le convenía. No era, no era la mujer que yo quería para mi hijo. Y me faltaba decirles, suegra, suegra viene del romano, su ogro. Bueno, vamos al punto siguiente. Estoy viendo aquí, abuela, ¿qué sigue? Es que su suegra tiene muchos pecados. Su suegra no la quiso. Ajá. Porque era más rica que nosotros. Ajá. Su suegra le ha hecho brujerías. Entonces, abuela, aprovechamos para hacerle lo que llaman en México una limpia, una armonización espiritual, lo que llaman un exorcismo. Una liberación. Entonces, abuela, mientras tomo café, hazle una limpia a tu nieta linda e inteligente. Armonízala en todo su ser. Recuerden que en el bordado debemos poner las puntadas lo más cerca la una de la otra. No podemos extendernos en una puntada, porque el hilo se ve feo, atravesando el tejido, la costura. Entonces, los mismos temas que ella va exponiendo, lo vamos utilizando para la puntada siguiente. Gracias. ¿Listo, abuela? ¿Listo, abuela? Hazle una introspección, un barrido por todo su cuerpo energético Colócale una coraza protectora de luz No puedo Tiene algo oscuro Ah, entonces yo me encargo de eso, abuela Espera ahí por si necesito tu ayuda Vale Yo voy a platicar, voy a dialogar con esa energía Hermano, llevas poco o mucho tiempo con María Mucho Durante el tiempo que has estado con esta belleza ¿Qué le habéis ocasionado, consciente o inconscientemente? Muchos males ¿Como cuáles, hermano? Accidentes ¿Accidentes? Pero no fueron letales Fueron lo que llamamos acá accidentes leves Sí ¿Entonces le pides perdón por esos accidentes leves? No No le pides perdón Pero aceptas que ella te lo dé Usted no se lo pida, tranquilo Pero si ella se lo quiere dar, usted lo recibe No, porque estoy bien Ay, es que yo no estoy diciendo que está mal O sea que si uno está bien no puede recibir más Un ejemplo, si usted tiene dinero Usted no recibiría más Si usted está con una mujer y a usted le gustan mucho las mujeres No aceptaría otra más Entonces ¿Aceptarías que ella te perdone? Y así quedas bien y mejor Como decía un amigo mío que no sabía muy bien el léxico Decía, quedas más mejor ¿Le aceptas el perdón? ¿Usted qué pierde con aceptar el perdón? A ver, ¿en qué lo perjudica? Que queda más luminoso Muy perjudicado con eso Entonces Tenemos dos alternativas O le pides perdón o se lo recibes Vea, le voy a proponer un ejemplo ¿A usted le gusta jugar? Sí Bueno, entonces vamos a jugar Ya que a usted le gusta ¿Quién tiene una moneda? Vamos a lanzar la moneda al aire ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cara y cruz? Entonces, si cae cara Ganas tú Y si cae cruz Pierdo yo ¿De acuerdo? No Bueno, entonces al contrario Si cae cruz Pierdo yo Y si cae cara Gana usted ¿De acuerdo? ¿Y lanza usted la moneda al aire? No la lanzo yo Ya que a usted le gusta jugar Miremos ¿Quién tiene más suerte? ¿Quién gana? Vale Bueno, vale Entonces la lanza usted ¿O la lanzo yo? Lánzala usted Bueno, voy a lanzar la moneda A ver que cae Repito Con cruz Pierdo yo Con cara gana usted ¿Qué salió? Cruz Cruz Perdí yo Entonces suba a la luz A reclamar el premio Y regresa Regresa No se puede quedar allá Si se queda allá Lo traigo de las patas Y voy a contar de uno a cinco Para que usted suba A reclamar el premio Uno Suba Mientras usted sube Yo tomo café Dos Aprovecha que está subiendo Para que observes Quién de tu familia Te está esperando Quién se alegra Con tu llegada Tres Sigue pasando el tiempo Al llegar a cinco Tienes que volver Tienes que regresar Si no regresas Te arrastro de las patas Y te traigo Cuatro Preparado Que está terminando El tiempo Tienes que regresar Cinco Regresa Baja ¿Cómo te parece Eso allá? Maravilloso Maravilloso Yo decía Que hay varios mares Está el mar Maravilloso Está el mar Martirio Entonces ahora Que te has convencido De que eso allá Es maravilloso Para que pueda subir Ya de forma permanente No ocasional ¿Le pides perdón a María? Sí Sí, entonces hágalo pues Y tomo café Pídale perdón a esta belleza Inteligente Tía, perdóname ¿Cómo así que tía? ¿Fuiste sobrino de ella? Sí Bueno, pídele perdón a tu tía María, ¿lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Bueno, sobrino Suéltala ya Pues no exagere Suéltela ya Váyase para la luz Carlos están esperando Sus familiares Que se fueron primero Vete en paz María, despídete de tu sobrino Ayúdala a trascender Envuélvele una nube de luz Gracias, Alex Yo pensaba que te habías ido Ahora sí puedes seguir tu camino Y ser feliz Perdona Que no te pude ayudar Adiós Adiós Sigue tu camino Vete en paz Ahora abuela Hazle otra introspección Visualización espiritual A tu nieta linda A ver si espiritualmente está blanca O todavía hay algo oscuro en ella Tiene gafas oscuras Muy bien Abuela permanece ahí por si te necesito Hermano Ya te pueden manifestar Llevas poco o mucho tiempo con María Es que somos dos Ay, qué problema Hay que sean dos ¿Qué quieren ustedes Que María les perdone? La arroganza La arrogancia Las borracheras Las borracheras La infidelidad La infidelidad María, ¿los perdonas por haber inducido eso en ti? Sí Hermanos Ya los perdonó ¿Qué más quieren decirle a María? O quieren ya continuar su camino hacia la luz Que les corresponde Nos queremos quedar con ella Maravilloso Se quedan con ella Y yo pregunto ¿Son felices con ella? Sí Porque ella tiene dinero Ella tiene dinero Y ustedes como espíritu Se pueden gastar ese dinero Yo quiero verlo Yo una vez en México Dije a los amigos Voy a ir a coger aquel bus Y ellos quedaron mirándome así Con los ojos abiertos Todos pagnados Esperando a ver cómo era Que yo iba a coger el bus Porque es que resulta que ahí en México Coger Es el acto sexual Pues bien Yo quiero ver ustedes Cómo se gastan ese dinero Ustedes que son espíritus Vamos Tienen todas esas monedas Estos billetes Vayan a la tienda Primero que todo No los van a ver Porque ustedes son invisibles Segundo Ustedes no hacen la digestión Como nosotros los humanos Tienes razón Entonces pídanle perdón Y una vez Y se van a la luz No voten más corriente Gracias Ahora María llena con mucha luz El espacio que estos hermanos espirituales ocupaban Que quedes más iluminada que un sol Ha sido mi papá Con su hermano Eran mi papá y su hermano Bien, ahora coloca mucha luz en ese espacio Abuela Hazle otra introspección espiritual A tu nieta linda Tiene Un camino de la sangre fundido En la pierna En la pierna Teniendo en cuenta que ese camino de la sangre está hecho de células Movibles Reacomodables ¿Podéis corregirle ese camino otra vez? ¿Le aplicáis El bálsamo mágico corrector de caminos? ¿Que quede mejor que el correcaminos que tanto conocemos? Sí Listo Entonces yo espero aquí Tomando café mientras tanto Es que tiene dos caminos No se decide Tiene dos caminos y no se decide Abuela, miremos las alternativas ¿Qué pasa si toma por el camino a la izquierda? Se cae Se cae ¿Y qué sucede si toma por el camino a la derecha? Es oscuro Es oscuro Entonces tenemos la alternativa entre caerse O la oscuridad Bueno Abuela Miremos el camino a la izquierda Se cae Si se cae también hay dos caminos Uno Vuelve y se levanta Dos Se queda en el suelo Si vuelve y se levanta Pues no pasó nada Siguió su camino Si se queda en el suelo Quedan dos caminos Que espera un poco más O espera mucho más Entonces fíjate abuela Que todo tiene dos caminos Si toma por el camino a la derecha El de la oscuridad Mi abuelo decía No te quejes de la oscuridad Enciende una luz Me regañaba mi abuelo Entonces abuela ¿Qué hacemos? Que enciende una luz Y tome por el camino a la derecha O que se levante y siga Que se levante Que se levante Pues dale la orden Es tu nieta Que se levante Ya Listo Abuela Hazle otra introspección espiritual A tu nieta linda Y observa si ya está toda blanca Desde el punto de vista espiritual Vamos a bajar Tiene como una tela negra. ¿Tiene como una tela negra? ¿En qué parte, abuela? En la derecha. Lado derecho. Bueno, abuela, permanece ahí. Hermano, llevas mucho o poco tiempo con María. ¿Qué te importa? Tienes razón. Tienes razón. Te doy la razón. Pero no me contestaste la pregunta. No niego que tienes razón, pero no me contestaste. Yo no tengo tiempo. No tienes tiempo. Bueno, entonces, ¿qué le habéis causado, consciente o inconscientemente, a esta belleza? De todo. Un ejemplo. Pérdidas. ¿Pérdidas de qué? De todo. De tiempo. Y como usted no tiene tiempo, como que le ocasionó pérdidas de tiempo, usted mismo... Pero ella sí. Y supongamos que usted no le hubiera ocasionado esas pérdidas, vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Ella no hubiera tenido que seguir viviendo ese tiempo igual. El tiempo pasa, es que el tiempo no es de ella. El reloj no detiene su puntero en ningún instante. ¿En qué hubiera aprovechado ella el tiempo si tú no se lo quitas? Un ejemplo. Uy, en trabajar. Siempre trabajo. Nunca descansa. Y ya estoy harto. Ah, o sea, que tú lo que quieres es que ella descanse. Claro. ¿Y tú eso lo has dicho? Muchas veces. O sea, que ella es muy terca. Entonces, ¿qué hacemos para que ella no sea tan terca? ¿Para que ella descanse? Pues ya está descansando, ya lleva mucho tiempo sentada, echada, como aquí. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no quiero que me ponga a trabajar. Que se quede así, descansando. Y no sé a qué ha venido aquí. ¿Para qué viniste a España? Yo también vine a descansar. Vine a conocer a María. Si no hubiera venido, entonces, ¿cómo conozco a María? Dígame usted. Es que yo no quería que la conozcas. Ah, bueno, pero una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo arrea. ¿En el destino de María estaba que estuviera lo que estuvo? Porque si no hubiera estado lo que estuvo, entonces, ¿dónde estaría? Muerta. ¿Muerta qué? ¿El cuerpo? Sí. Exacto, y ese cuerpo, ¿para qué no interesa? Justo ya sabemos que eso es un estuche, un envoltorio. Si a mí me interesa, porque con el mío me muevo. Bueno, pero dejemos de hablar de filosofía. ¿Le pides perdón a esta belleza? También le tengo que pedir perdón. ¿Tiene? No. ¿En qué momento yo dije que tenía que pedirle perdón? Yo dije, le pides perdón. Yo no dije, le tienes que pedir perdón. Mire, era que yo fui muy sutil al decirle, le pides perdón a esta belleza. ¿Por no dejarla trabajar? No, 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 porque está descansando. Usted mismo lo dije, ya merece un descanso, y yo estoy de acuerdo con usted en eso. No, pídale perdón por otra cosa. Algo que usted le haya ocasionado y a ella le hizo daño. Pero ese descanso a ella no le ha hecho daño, le hizo bien. ¿Por qué le vas a pedir perdón que realmente haya sido con dolo, con alevosía? Perdóname. Perdóname. ¿María, lo perdonas? Sí, lo libero. Entonces, perdónale y envuélvele una nube de luz. Hermano, ¿qué más quieres que esta belleza te perdone? Las obligaciones. Las obligaciones. ¿María, lo perdonas? Sí. Listo, perdonado. ¿Algo más, hermano? ¿Qué ha sido mi juguete? ¿Qué fue mi juguete? Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Tuviste algo que ver con la frialdad erótica, sensual, sexy de María? Sí. Sí. Qué interesante. Entonces le pides perdón también por eso. Sí, pero ya me he cansado de ti. Sí, listo. Entonces, sigue tu camino, vete a la luz. Y vuélvele a activar lo femenina, sexy, romántica, erótica, sensual a María. Y vete a la luz. María, ayúdame a este hermano a trascender. Ya se ha ido. Listo. Abuela, vuelve a examinar a tu nieta linda, sensual, inteligente. Uy, está brillante como el sol. Está brillante como el sol. Entonces, abuela, te pido el último favor. Yo podría despertar a tu nieta linda, inteligente, sexy, común y corriente. Pero tú la puedes despertar bien feliz, bien contenta, bien alegre. ¿Usted me entiende, abuela? ¿La despiertas tú sí, oui o yes? Linda. Bye. Ok, abuela. Entonces, procede a despertar a tu nieta. Esquera. Bye. Gracias. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos minutos llevas en esa silla? No sé. Ha sido fascinante. Listo. Te hago la pregunta que le hago a todas las fascinantes, alegres, felices, sexy, románticas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas felices? Sí. Bueno, entonces vamos a suspender, hoy es 25 de septiembre del año 2021, estamos en un curso más de hipnosis e introspectiva de los que he venido a dictar a Madrid, España. Pero me tapa la cara, ¿eh? Pero me tapa la cara, ¿eh? Le tapamos la cara. Entonces ella me dijo que le tape la cara. Y me despido. Y los invito a que visiten nuestro sitio, aureliomejía.com Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.